Salud, ¿cuánto es de cuánto es? 250, parce. ¿250? Sí, o sea, no es que sea la gran cosa, pero para empezar estamos... ¿Para vueltica? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevo, mi moto! Ay, carica, veamos el caro. Bueno, ¿qué hubo? Ya vemos una semana, entonces. No, corra, confiamos. Tu puta, tu puta, ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, ábrase, huevón. Ábrase, ábrase, huevón. Pero, pero camine para... ¡Para vueltica! ¡Para vueltica! ¡Para vueltica! ¡Para vueltica! ¿Qué hacemos, güey?